La banda Gusto Salteco que ya se encuentra en vivo y todo color aquí en el escenario para llevarles a ustedes las chilenas soltecas que se han hecho famosas en toda la región, ¿verdad? y en todo el estado de Oaxaca, por supuesto, en el país, lo que es México y arriba México que estamos en el mar de la patria, compadre órale pues y arriba el mezcal, tobalá por allá si tienen la botellita hay que echarse unos, dos, tres para el frío, ¿verdad? para entrar en ambiente peor al huesco a ustedes, de esta chilena que se llama el barco con la banda Gusto Salteco, ¿verdad, primo? y a bailar, a bailar, se lo ha dicho y arriba es una de veras y sus chibetas y arriba es una de veras y arriba es una de veras y arriba es una de veras esta chilena del barco queda vengo nochiría esta chilena del barco queda vengo nochiría La confusa y la cantaba con Adán Beto García La confusa y la cantaba con Adán Beto García Ya se va largo, se va y se aleja Ya se va largo, se va y se aleja Cándame llorar, me da, porque te vas y me dejas Cándame llorar, me da, porque te vas y me dejas Cándame llorar, me da, porque te vas y me dejas Este barco que tengo, que vale cero de mía Este barco que tengo, que vale cero de mía El que alombra mi camino, va a pasear en la chilea El que alombra mi camino, va a pasear en la chilea Ya se va el barco, se va y se aleja Ya se va el barco, se va y se aleja Ganas de llorar me dan, porque te vas y me dejan Ganas de llorar me dan, porque te vas y me dejan Ganas de llorar me dan, porque te vas y me dejan Ganas de llorar me dan, porque te vas y me dejan Ganas de llorar me dan, porque te vas y me dejan Ganas de llorar me dan, porque te vas y me dejan Canta señora, se va, no se te vas y me dejas 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 Nadie lo puede negar por sus hombres y mujeres que les gusta zapatear Y para prueba de ello se va a ver bailando la santanera No se te vas y me dejas No se te vas y me dejas No se te vas y me dejas Cuando llueve también de dolor me canta Cuando llorar no se puede Quiero llorar y más llorar Me duele el alma de tanto amar No se te vas y me dejas 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 Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.